Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Profe de Historia GT. En esta ocasión vamos a tocar un tema bien interesante que es la Guerra Fría. Como recordamos, los nombres tienen sentido en la historia y esta no es la excepción. La Guerra Fría se le llamó a un conflicto en el que hubo dos protagonistas principales, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por el otro lado. Claro que cada una tenía sus propios aliados, por ejemplo Estados Unidos tenía aliados como el Reino Unido y la Unión Soviética tenía aliados como los países de Europa del Este, tal el caso de Polonia y Rumanía. Se llamó Guerra Fría porque nunca hubo una confrontación directa de manera caliente como todas las demás guerras, sino que fue una guerra de intimidación, una guerra de bloqueos, una guerra de amenazas, una guerra así literalmente de intimidación. Esta guerra sin embargo tuvo escenarios en diversas partes del mundo, es decir, no fue solo a nivel geopolítico Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que intervinieron muchas naciones que se vieron afectadas porque al estar el mundo en ese conflicto entre el modelo capitalista liderado por Estados Unidos y el modelo comunista liderado por la Unión Soviética, evidentemente esa fracción ideológica iba a cobrar vigencia de diferentes maneras en diferentes lugares. Vamos a poner algunos cuantos ejemplos nada más para que entendamos cómo repercutió la Guerra Fría en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, tenemos estos dos casos, uno en Asia y uno en Europa. Comencemos con el más antiguo de todos, que es el de Europa, que justamente se llamó el bloqueo de Berlín. Como recordamos, la ciudad de Berlín, al igual que toda Alemania, quedó dividida en dos. Una parte occidental, que era el bloque capitalista, controlado por las naciones aliadas de Estados Unidos, y una parte comunista, que era la parte del este, controlada por la Unión Soviética. Este país decidió tener un control sobre la ciudad de Berlín, en la parte occidental incluso, y para eso la quiso bloquear. ¿Qué significaba bloquear? Evitar que fueran abastecidos los berlineses occidentales, y ese bloqueo duró aproximadamente un año. Sin embargo, como lo miramos en la fotografía, la forma en que los aliados occidentales, dirigidos por Estados Unidos, resolvieron el bloqueo de Berlín, fue a través de un puente aéreo. Se calcula que durante ese tiempo de vigencia, más o menos en promedio, 800 vuelos, surcaban el aire, para poder abastecer a la ciudad de Berlín occidental, con alimentos, medicinas, tecnología, etc. Es decir, ahí se empezó a ver cómo Alemania, y particularmente la propia ciudad de Berlín, iban a ser escenario directo de la Guerra Fría. Poquitos años después, en otra parte del mundo, en la parte del Asia, justamente en la península de Corea, se declaró una guerra abierta, una guerra caliente, que tuvo millones de muertos, y heridos no se diga. Esta guerra fue entre dos bloques. La parte norte de Corea, que fue apoyada por la Unión Soviética y por China, y la parte sur, que fue apoyada por Estados Unidos. Esa guerra entre pueblos hermanos, que duró tres años, del año 50 al 53, dio como resultado, que al final de cuentas, este país quedara dividido en dos bloques, hasta la fecha. Existe la República de Norcorea, y la República de Corea del Sur. Están enfrentados totalmente hasta la fecha. Corea del Norte, como líder acá moderno, representa, perdón, líder moderno, representa al país comunista, y acá representa al país capitalista, que es Corea del Sur. Ahí se dice que la Guerra Fría todavía está vigente. Vámonos rápido. Un año después de la Guerra de Corea, ocurre en otra parte del mundo, en el continente americano, la caída del presidente Jacobo Árbenz Guzmán, en Guatemala. El presidente Árbenz Guzmán cayó, víctima de esa Guerra Fría, ya que los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, lo acusó al presidente Árbenz, de ser comunista. Y solo por el hecho de acusarlos, se le dio una sentencia de muerte, con la operación Éxito, para acabar con su gobierno, que finalmente así ocurrió, cuando él tuvo que renunciar, en junio de 1954. Otros elementos que también hay que destacar, en el concepto de la Guerra Fría, por supuesto que tenemos, la Guerra de Vietnam. Esa guerra fraticida también, es una guerra terrible, donde hubo millones de vietnamitas, que fueron afectados, que se enfrentaron, ni más ni menos, que a Estados Unidos. Ahí también la Guerra Fría, tuvo una vigencia muy fuerte, es un periodo muy álgido, de la Guerra Fría, y recordemos que es la única guerra, que los Estados Unidos, perdieron hasta la fecha, en toda su historia. Como cauda de esa guerra de Vietnam, ese país, que estaba fragmentado, quedó convertido en uno solo, declarado como una república comunista, o de democracia socialista. Eso sería un ejemplo, de cómo la Guerra Fría, incidió, en ese tipo de países asiáticos. Por supuesto, que hay otros datos bien interesantes, como la carrera espacial. Una de las formas, en que pelearon estas superpotencias, fue demostrar, quién era superior, en el ámbito de la tecnología, y era evidentemente, en el espacio, donde podían demostrar, quién podía más. Tal es el caso, de lo que ocurrió, en dos años. En el año 1961, y en el año de 1969. En el año 61, la Unión Soviética, logró colocar, por primera vez, a un ser humano, en la órbita terrestre. Por primera vez, un ser humano, podía ver la Tierra, desde el espacio. Y este fue, el cosmonauta ruso, o soviético, Yuri Gagarin. Ocho años después, Estados Unidos, respondió, con un golpe contundente, como lo fue, el momento, en que Neil Armstrong, puso un pie en la luna, y con eso, demostraba, su poderío espacial, versus, la Unión Soviética. Otro hecho, fundamental, que no podemos perder de vista, por supuesto, que es, el Muro de Berlín. El Muro de Berlín, fue, la simbología, de la Guerra Fría, en Europa, y particularmente, en Alemania. ¿Por qué? Porque este muro, se construyó, en la ciudad de Berlín, con la idea, de que sus habitantes, del lado oriental, la parte comunista, y la parte occidental, la parte capitalista, no tuvieran comunicación. Fue una, tragedia, para el pueblo alemán, para la ciudad de Berlín, y sus habitantes, que durante todo este tiempo, porque el muro, fue construido, en agosto de 1961, en tanto, que fue derribado, hasta el 9 de noviembre, de 1989. Es así, como ese muro, se convirtió, en el verdadero símbolo, de la Guerra Fría Europea, por supuesto, en el país, que más había padecido, en Europa, de esa Guerra Fría. Así que, ahora tenemos, un panorama global, de cómo esa Guerra Fría, a pesar, de que no enfrentó, a estas dos superpotencias, sí tuvo graves, y grandes repercusiones, a lo largo del orden. Gracias por su atención.